¿Qué es la Administración de Galeano? Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 16 y 21 de la Carta Magna, en relación con los artículos 164, tracción décima y demás aplicables del Código Penal del Estado de Guerrero, presentamos formal denuncia penal en contra de los señores Carlos Armando Bello Gómez, Guadalupe Galeana Marín Hernán González Rebollero y Víctor Hugo López Porcaya, quienes indistintamente se desempeñaron con los cargos de Presidente, Síndico, Tesorero y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez Galeana. Como probables responsables en la comisión del delito de robo de documentos públicos, con lo que se tiene que rendir la cuenta pública correspondiente al año 2012, basándonos para tal efecto en los siguientes meses. Entonces, ¿de qué se trataba? De decir que a la fecha nosotros no habíamos recibido, no habíamos recibido la cuenta pública de ellos correspondiente a los nueve meses para integrarla a la de nosotros y así presentarla. ¿Y qué hicimos nosotros? Presentamos nuestro trimestre, el cual está incluido aquí. Pero aquí también es muy poquito, porque nada más vienen nuestros tres meses. Pero aquí claro dice, en cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha, emitido por esta Dirección de Asuntos Jurídicos Dependientes de la Auditoría General del Estado de Guerreros, en el que se ordena la notificación del pliego preventivo número de fecha 19 de mayo del año 2014 y sus anexas. ¿Qué nos estaban pidiendo? Un extracto de este es irregularidad. La Administración Municipal no presentó ante la Auditoría General del Estado su informe financiero de julio-septiembre, así como la documentación soporte del ejercicio de los recursos por el periodo enero-septiembre del ejercicio 2012. Por otra parte, se constató que el H. Ayuntamiento de Atoyac Álvarez Guerrero recibió recursos para ser aplicados a los diversos programas autorizados por un importe de $147.284.532 pesos con cuatro centavos pesos, mismos que se neglosa en el anexo AF-01, que está aquí. En consecuencia, y al no justificarse la aplicación de todos los recursos ministrados al H. Ayuntamiento Municipal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se presume un daño a la Hacienda Pública. Entonces, ¿qué están pidiendo? Simple y sencillamente se requiere el reintegro de los recursos en caso de no presentar la cuenta pública. Al día de hoy, no sabemos si la cuenta pública ya se entregó. Si ya hubiese sido entregada esa cuenta pública, a nosotros ya nos hubiese llegado el pliego de observación de esa cuenta. No nos ha llegado nada. Y nosotros puntualmente tenemos a la auditoría de la Federación, afortunadamente. Es así como tenemos que presentar nuestra información. La tenemos que presentar de una manera transparente y oficial. Ahora bien, aquí tenemos todos los expedientes de un juicio mercantil que nos tiene de cabeza a la Administración y a los deportistas, y a los tablajeros, y a todas las ciudadanías. Bien, juicios, ejecutivos, mercantiles. Expediente, les voy a nombrar los de mayor mundo. Expediente número 78, 2012, guión 2, promovido por María Dolores Galeana Benítez. Candidat reclamada, un millón y medio, motivo de la deuda, compra-venta de 12 mil despensas, crédito otorgado por Abarrote. Expediente, promovido por Adolfo Castillo Hernández, número 89, 2012, 1, y Alfredo Omar Mantán, en la cual se reclaman 25 millones de pesos por adquisición de fertilizante. Fertilizante, lo que adquirimos cada año, no rebasa los 10 millones de pesos. Cada año. El año pasado rebasó, porque recuerdan a nuestros amigos campesinos que le bajamos a 250 pesos su paquete. Ese dinero, que era destinado para proyectos productivos, decidimos dárselo. ¿Por qué? Porque fue la mayor etapa que vivimos en el campo, porque apenas nos veníamos reponiendo del desastre. Dice, expediente número 134, 2012, promovido por Bolívar Reina Castro. ¿Le suena el nombre de Bolívar Reina Castro, creo? Creo que es él, ¿verdad? Sí, un candidato a regidor, pero... Bueno, pues nada más, el expediente vale 987,500, por un crédito de materiales para construcción sin expediente de oro. Expediente número 171, 2012, 1, promovido por Luis Ignacio Tellez de León. Candidato reclamada, 3 millones y medio, crédito de materiales de ferretería, carretillas, salabres de cubos, láminas, herramientas, no sabemos a dónde fue eso. 3 millones y medio de pesos. Expediente número 177, 2012, promovido por Karina Vanessa Galeano, de San Jerónimo. 5 millones 415,945, por un crédito de materiales para construcción sin expediente de oro. Jesús Pablo, que surtía uniformes, guarniciones para Ciudad Pública Chaleco, reclamó 688,847. Ninguno de estos juicios nos han golpeado. Ahí, a como de lugar, nos hemos ido parando y ese es un reconocimiento que debemos tener como ciudadanía a nuestra área jurídica, a nuestro síndico procurador. Que lejos de todo lo que pudiera acontecer en contra de nosotros, estamos haciendo de frente. Por eso hay la indignación a veces, por la molestia. Porque hoy que Atoyac tiene un gobierno honesto, hoy es el gobierno más mayoso. Y eso sí es parte de nosotros. Un gobierno que se ha caracterizado por querer recuperar el daño que se le ha hecho a nuestro municipio, a nuestra finanza. Ahora es un gobierno mañoso. Expediente número 280, promovido por Servicios Financieros Anec de Puebla. Puebla. Cantidad reclamada 3 millones 441 mil 738.57 más intereses y gastos de juicio. Bienes embargados, predio urbano ubicado en la calle Prolongación Insurgente, sin número, esquina Conferenciano Radilla, Colonia, Silvestre G. Mariscal, en la ciudad de Atoyac de Álvarez Guerrero, donde se localiza la unidad deportiva. Cancha de fútbol, alberca y gimnasio. Cabe aclarar que en este asunto aparecen como acreditados y deudores o deudores. Entonces, fíjense, esto es el primero de las deudas que implican el embargo de la unidad deportiva y del rastro. ¿Cuál es el otro? El primero fue por 3 millones 440 mil 738. El segundo, el expediente 397.2013, también por Servicios Financieros Anec, promovido, por 5 millones 824 mil 290.75. ¿A quién le prestaron este dinero? A estos señores que les mencioné anteriormente. Otro más. Ese fue por 5 millones 284 mil. Otro más. El expediente 424.2013, está bien. Por 3 millones 402 mil, 966.63. Entonces, imagínense a cuánto asciende esa deuda. Son tres expedientes, Guillermo. Uno por 3, 400. Otro por 5, 800. Ahí ya son 9, 200. Y otro más, 3, 4, 41, 12 millones 600 mil pesos. Y miren, eso es lo más fuerte. Tenemos aún más, pero aquí es donde queremos atorarnos un poquito. ¿Qué dijeron? El ayuntamiento no debe, no debe el ayuntamiento. ¿Ya vieron quiénes deben los pobres campesinos? Ni siquiera saben esos pobres campesinos. Están millonarios y siguen sembrando. Entonces, aquí viene lo más triste. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para que pudieran ellos ejercer ese crédito? Hicieron un acta de cabildo. Ese acta de cabildo no está dentro de la entrega-recepción que nos hicieron. La vimos encontrar a Puebla, donde nos entregaron el expediente del notario público del Distrito Judicial de Abasón. Creo que sí. Miren, aquí están las copias de los campesinos. Entonces, pero aquí viene, aquí se desentraña, algo más hermososo para todos nosotros. Esta acta de cabildo, se hizo una sesión extraordinaria de cabildo en 2011. El día, siendo las 10 horas del día 8 de febrero del 2011. 8 de febrero del 2011. ¿Qué aprobaron? Dar lectura a la discusión y aprobación, en su caso, de la sesión anterior, normal. Nombramiento del nuevo oficial del Ministro Civil. Y la autorización del presidente municipal para que sea aval de créditos para productores agropecuarios del municipio de Atoyá. De Álvarez, utilizando los bienes del municipio como garantía hipotecada. Tomen bien esa fecha. La principal es que el 8 de febrero del 2011, firma el acta como secretario general, el licenciado Pablo César Solís Navarro. Como secretario general, febrero del 2011. Y el 17 de marzo del 2011, la certifica el nuevo secretario general, Víctor Román Puedespeño. Tomen esa fecha. La principal es que el 8 de febrero del 2011, el señor Pablo César Solís, firmó como secretario general del Ayuntamiento de Estaca de Cabildo. La cual nosotros no tenemos en nuestro poder. Por eso, era importante esta conferencia de prensa. No estamos coludidos con nada. Fuimos hasta Puebla. Y lo más sorprendente es que en Puebla se toparon con que, afortunadamente, la jueza les dio el expediente. Cuando regresaron, a los 20 días, ya no estaba ella. Lo más triste es que tanto la unidad deportiva y el rastro municipal, de un momento a otro nos los embargan. Pero para eso, nuestra área política está haciendo todo lo posible. Porque ese juicio se restituye. ¿Qué va a pasar primero? Se le va a aplicar responsabilidades a los campesinos, pobres campesinos. Creen que ellos van a tener dinero para hacer un juicio y que realmente se castilla a los que se aprovecharon de ello. A los que realmente se beneficiaron por ese dinero. Y todo esto lo tuvieron que recuperar en Puebla. Hoy, la unidad deportiva está a punto de ser embargada. Yo les agradezco. Les agradezco que hayan estado conmigo, la atención.